Zamba para decir adiós los chalchaleros Este destino cantó, entonces yo no sabía Perdona este destino cantó, te amé y no puedes negarlo Conmigo te llevaré, hecho recuerdo en mi canto En Zambas te nombraré, hecho recuerdo en mi canto En Zambas te nombraré, cuando recuerdes la Zamba Que esta noche te canté, abrazado a mi guitarra Solo recuerdo seré, no llores niña, no quiero Perdona, otra promesa no haré, no llores niña No quiero verte esta noche llorar Quisiera pero no puedo, todo este fuego apagar Quisiera pero no puedo, mi vida, todo este fuego apagar Tienes otro destino, naciste para querer Yo voy por otro camino, ya no me puedo volver Yo voy por otro camino cantando, ya no me puedo volver Cuando recuerdes la Zamba que esta noche te canté Abrazado a mi guitarra, solo recuerdo seré No llores niña, no llores niña, no quiero Perdona, otra promesa no haré Jé mayor, la séptima, Jé Mi séptima, la séptima, Sol No llores niña, no llores niña, no llores niña, no llores niña